Los sueños que tenías de niño un día se cumplen y cuando suceden no te queda otra que celebrarlo como lo hizo Erling Haaland. El noruego en varias entrevistas dejaba claro que su mayor sueño era ganar la UEFA Champions League y hoy en su consagración no pudo contenerse. Cuando el árbitro pitaba al final del partido Haaland se tiraba al césped y daba palmadas al campo mientras sus lágrimas lo invadían. Cuando Haaland se levantó no pudo ocultar la emoción, las lágrimas del noruego evidencian lo importante que es la Champions para los jugadores. Pero no solo Haaland lo celebró de manera especial, la mirada de Guardiola cuando pasa por el frente de la copa lo dice todo, el estratega recogía la medalla de campeón y fue inevitable su reacción al ver la orejona que tantos años le fue esquiva en su carrera. El Manchester City sale campeón de la Champions por primera vez en su historia y vaya manera de hacerlo, consiguiendo su primer triplete y el segundo en la carrera de Pep Guardiola. El City está de fiesta y así festejaron sus jugadores junto a la afición que los acompañó hasta Estambul. Una sufrida culminación de temporada con final feliz para De Bruyne que había salido por lesión y para todo el Manchester City que cierra con broche de oro la que será catalogada sin duda la mejor temporada de toda su historia.